A ver, hemos analizado los procesos que ocurren con estos sistemas de dos fases. Hemos analizado los procesos con la fase líquida, cuando hablamos del trabajo de bombear. Cuando vimos la tabla, vimos también la forma de determinar los estados para los distintos procesos que ocurren en la fase gaseosa, con el vapor supercalentado. Hicimos también un análisis termodinámico de lo que ocurre en la turbina cuando analizábamos a los procesos adiabáticos. Acuérdense que el proceso adiabático es aquel en donde Q es igual a cero. Y de estos adiabáticos hay un adiabático irreversible sin trabajo y hay un adiabático irreversible con trabajo. Esos son los extremos de la gama de los procesos adiabáticos. Son dos irreversibles, el uno sin trabajo y el otro con trabajo. Entre estos dos está el proceso isentrópico, que es adiabático pero también reversible, ¿no? Estos procesos pueden ser en sistemas con flujo o sin flujo, ¿ya? Vimos el primer caso de un adiabático sin trabajo, con flujo, y en el que tampoco había los cambios de energía cinética y potencial. Ese fue el proceso de estrangulamiento adiabático que lo utilizamos para la determinación de la calidad del vapor cuando está como mezcla húmeda, ¿ya? ¿Se acuerda que hicimos un proceso de estrangulamiento? Que lo observamos primero en el diagrama TS y luego lo vimos en el diagrama de Moliere, ¿ya? Entonces, les decía que ese era un proceso mediante el cual, con las condiciones finales, determinamos las condiciones iniciales, ¿ya? O sea, tenemos un vapor aquí que queremos saber qué calidad tiene. Entonces, lo estrangulamos, cuando lo estrangulamos se supercalienta, en supercalentado, con la presión y la temperatura, saco la entalpía y luego, con la ecuación de la energía, veo en la mezcla húmeda qué calidad tiene con la misma entalpía, ¿ya? Entonces, hay algo que añadir ahí. Fíjense. Si esta es la presión del medio circundante, esta de aquí, o sea, esta es la P2, ¿ya? Y esta es la temperatura P2, entonces, y el vapor que yo tengo está acá, esta es la presión 1, ¿ya? Entonces, con el calorímetro de estrangulamiento, yo mido esta temperatura, ¿ya? Y con el barómetro, mido esa presión, y entonces, con esos dos valores, yo voy a la tabla y encuentro la entalpía, ¿no es cierto? Y entonces, la ecuación de la energía en el proceso de estrangulamiento adiabático, ¿no? Tenemos que h final es igual a h inicial. en este caso, tenemos que h2 es igual a h1. Esa es la ecuación que obtuvimos después de hacer el análisis termodinámico. Entonces, y dijimos que el proceso, cuando me sale la ecuación del tach igual a cero, dijimos, del tach es igual a cero, pero no es isentálpico, acuérdense, y no es isentálpico porque no es reversible, ¿ya? Y no es reversible porque va de presión mayor a presión menor sin trabajo y sin transmisión de calor. Por eso es irreversible. Porque para yo llevarlo después de 2 a 1, o sea, de menor a mayor presión, tengo que hacer trabajo sobre el sistema o tengo que añadirle calor o las dos cosas. Si eso no hubo en el proceso original, quiere decir que ese proceso original fue irreversible. ¿Ya? Entonces, también, aprovechando que en ingeniería nos interesa en los cambios, ¿ya? Acuérdense que esto viene de un del tach igual a cero. Esa es la ecuación que me queda cuando yo identifico el sistema, pongo las condiciones del proceso, reemplazo esas condiciones en la ecuación de la energía y me queda del tach igual a cero. ¿Ya? Entonces, les decía que hay que hacer la aclaración de que este proceso de estrangulamiento de avalio no es isentálpico. Es un proceso de entalpía final igual inicial. No es isentálpico. Pero, si nosotros consideramos que por aquí pasan las líneas de entalpía constantes que tienen esta forma. Entonces, yo sé que este es el punto 2, ¿ya? Que el proceso de aquí hasta acá no es reversible ni de aquí a allá tampoco. ¿Ya? Y en este punto donde este se corta, ese sería el estado que tiene el vapor cuando está fluyendo por esa tubería que pusimos en el diagrama, ¿se acuerdan? Y entonces, por aquí yo sé que va a pasar una línea de calidad X sub 1. Entonces, hacíamos que H1 es igual a SH2 que lo saco de la tabla de supercalentado y como mezcla húmeda es HF más X1 HFG a la presión 1. A la presión 1 en la tabla de saturado yo saco este valor aquí y saco la variación de aquí a acá que es esto que está aquí. O sea, yo conozco esto, esto y esto y aquí despejo X1. ¿Está? Ese es el proceso de estrangulamiento adiabático. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vimos ya el trabajo de bombear también. El trabajo de bombear lo vimos con la con la ecuación que sale del integral BDP ¿no es cierto? Que decíamos que la compresión es isentrópica pero dada la proximidad de la línea de presión constante con la de líquidos saturados las variaciones de entalpía en una compresión isentrópica y una compresión isométrica las diferencias son mínimas. ¿Ya? Y entonces numéricamente a nosotros nos permite considerar en el integral BDP que B es constante o casi constante y con esa consideración resuelvo el integral y me queda que el trabajo es B del tapé ¿Ya? Y comparamos con la ecuación B del tapé y el diagrama que existe para el H2O ahí en las tablas cuando la compresión es isentrópica y hemos visto que las diferencias están en el orden más abajo que las centésimas ¿no es cierto? O sea la aproximación es bastante aceptable por eso es que cuando calculamos el trabajo de bombear nosotros decimos que es B del tapé esto para ponerlo en unidades de de calor B del tapé ¿Ya? Pero la compresión es isentrópica y acuérdense también que decíamos que la asumimos isentrópica porque tomamos como referencia el ciclo de Carnot en el ciclo de Carnot las compresiones y las expansiones son isentrópicas y los procesos de añadir y rechazar calor son isotérmicos entonces esa base de comparación nos permite a nosotros aplicarla en estos procesos ¿no? Hicimos el análisis del sistema termodinámico cuando vimos la expansión en la en la turbina acuérdense que en la turbina nos quedó que esto era igual a H1 menos H2 ¿no? así mismo haciendo el análisis termodinámico ¿no? entonces tenemos ¿ya? entonces una cosa que nos falta considerar es la parte del sistema donde está el cuerpo caliente la caldera es un intercambiador de calor ¿no? en el cual mediante la combustión aquí tengo voy a ponerle así y tengo una masa de aire tengo una masa de combustible que se combustiona y entonces por aquí salen los gases de la combustión y entonces a este líquido comprimido ¿ya? a este líquido comprimido cuando yo combustiono el combustible le añado calor entonces entra con entalpía 1 y sale aquí en 2 con entalpía 2 y esto es vapor ese es el diagrama de energía para el caso de la turbina ¿ya? entonces el análisis que necesitamos hacer es determinar las condiciones de funcionamiento de esta turbina analizando lo que es la producto de esta caldera perdón de la caldera a ver una una definición de lo que se entiende por producción de la caldera cuando nos hablen de producción de la caldera se está hablando póngale ahí a continuación que la producción de la caldera es la rapidez coma o velocidad coma coma con que se transmite la energía a la sustancia de trabajo abro otro paréntesis H2O en la caldera entonces unidades para medir la producción de las calderas o sea en realidad son sistemas de unidades ¿no? entonces hay unas tres unidades que se pueden mencionar por ejemplo fíjense el el BTU el BTU por hora como es una unidad tan pequeña ¿no? entonces se la ponen estos múltiplos esto sería un kilo BTU por hora a veces aparece como una KB con esa B labial mayúscula es una simplificación del K BTU ¿no? acuérdense que estas son unidades bien pequeñas ¿no? unidades de energía el BTU y y la la kilocaloría o sea la caloría la una kilocaloría chica por hora es igual a diez a las tres calorías chicas por hora ¿no? entonces siempre expresamos en en múltiplos el flujo de vapor que está saliendo por aquí vamos a representar de esa manera fíjense en esta en esta calderas vamos a ver un caso que hay en donde la sustancia de trabajo no es H2O fue un caso especial pero generalmente nos vamos a encontrar con estos sistemas que tienen esta sustancia de trabajo ¿no? ese entonces la la cantidad de vapor que está entregando la caldera este VO es por boiler 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 es caldera ¿ya? entonces si nosotros le ponemos aquí M punto y aquí le ponemos por ejemplo cal nadie nadie entiende que es caldera ¿no? o sea esas son expresiones que ya están internacionalizadas ¿no? entonces cuando el fluido pasa por la caldera cuando el fluido pasa por la caldera recibe directamente una cantidad de energía esa cantidad de energía que recibe directamente es este calor de aquí pero el calor disipado en el horno u hogara de la caldera es que es igual al flujo de combustible por Q sub H y estos son BTU por hora o por minuto como quiera ¿qué es Q sub H? potencia calorífica del combustible potencia calorífica superior le dicen exactamente por para indicar que se trata de la característica que tenga el combustible puro porque a veces estos combustibles vamos a ver que pasa cuando los mezclan entonces esto está en BTU que se disipan cada vez que se combustiona una libra masa de combustible así dan la potencia calorífica del combustible en BTU por libra que es una libra masa de este combustible y se disipan tanto acuérdense que los derivados del petróleo mientras más livianos son disipan más energía por unidad de masa cuando se combustiona es decir que mientras más liviano sea el derivado su potencia calorífica es mayor por ejemplo tengo una potencia X para un combustible como el el diésel por ejemplo un derivado más liviano gasolina una unidad de masa de gasolina cuando se combustiona debe disipar más energía que cuando se combustiona una libra masa de diésel y si combustionamos gas de petróleo una libra de gas de petróleo debe disipar más energía como calor que una libra masa de gasolina y de diésel y aparte de eso en los sistemas reales las características del combustible mientras más liviano es aparte de que su potencia calorífica es mayor es que permite que su combustión se realice más eficientemente acuérdense que en los sistemas reales todos estos procesos se mueven rápido aquí está fluyendo la masa de combustible la masa de aire el aire lo metemos porque en el aire está el oxígeno que es lo que necesita para producirse la reacción ¿no es cierto? y entonces se hace esta oxidación violenta ¿ya? entonces se disipa esa energía que contiene el fluido la energía interna la energía molecular ¿ya? de esta energía de aquí una parte de esa energía se transmite directamente al agua esa parte es coa acuérdense en el horno de la caldera cuando se está combustionando la masa de combustible se disipa esta cantidad de energía pero de esa cantidad de energía pues hay una parte de esa energía que se consume en calentar los fierros de la caldera usted pasa al lado de una caldera y siente que está saliendo energía esa energía está saliendo de aquí hay una parte de esa energía que se va con los gases de la combustión usted va y le mide la temperatura los gases como están está alto todavía entonces hay parte de la energía que se está yendo por la chimenea y hay una parte de esa energía que se transmite directamente al vapor entonces el diagrama de energía yo les puse estos dos flujos aquí de aire y de combustible pero en realidad en mi diagrama de energía no debería poner sino directamente lo que está recibiendo el agua cuando pasa por la caldera ¿ya? que esa es la parte de la energía que a mí me interesa ¿y cuánto es esa energía? tengo una masa que se está produciendo de vapor ¿ya? y entró bien aplico la primera ley entró con entalpía 1 y sale con entalpía 2 valor absoluto estos son BTU por hora la cantidad de energía de esa que se está desarrollando en el horno de la caldera ahí donde está realizándose la combustión la cantidad de energía que se consume en calentar los fierros la cantidad de energía que se puede estar yendo por la chimenea ¿no? cuando las condiciones de operación son las las adecuadas esas cantidades de energía deben ser muy pequeñas ¿no? por eso es que los rendimientos de caldera son valores bien altos ¿no? rendimiento rendimiento ¿cómo va a transmitiendo transmitiendo al agua es el rendimiento de la caldera miren yo no sé si al comienzo del curso les indicaba que en sus apuntes dejen unas dos o tres hojitas por ahí en blanco y le pongan título rendimientos y cada vez que vemos un rendimiento lo van anotando y le ponen una pequeña explicación a qué se refiere ¿no? de tal manera que al final tenemos todos los rendimientos que se necesita conocer y nos ahorramos un capítulo ¿no? entonces yo aquí puedo poner la masa de vapor H2 H1 sobre masa de combustible por la potencia calorífica superior del combustible ¿no? la producción de la caldera vamos a escribirla así o sea ¿cuánto está produciendo esta caldera? me está entregando este flujo de vapor con esta energía ¿ya? y este le voy a poner dividido por mil entonces en este caso el flujo másico son libras masa de vapor por hora ¿ya? las entalpías están en BTU por libras de masa entonces esto de aquí debe estar en BTU por hora ¿no? igual con la con esto ¿no? si las entalpías están expresadas en calorías pequeñas calorías chicas de veo por mil me debe dar kilos calorías por hora si el flujo másico son kilogramos por hora ¿da? lo mismo ¿no? ahora para efectos prácticos la forma de medir la producción de las calderas aparte de estas unidades tradicionales ¿no? las puedes poner en BTU por hora las puedes poner en kilowatts en en julios por hora ¿no? ¿está bien? hay una cosa que se llama caballo de caldera así se llama que es el HP de caldera acuérdense que el HP es el Horse Power o sea una unidad de potencia ¿ya? aquí está definida así porque tiene una cierta similitud en su conversión de unidades con el con el HP con el Horse Power ¿ya? entonces este caballo de caldera nos permite permite medir la producción de la caldera puntito un caballo de caldera equivale pongale ahí equivale a la evaporación de 34.5 libras de H2O por hora desde I a 212 grados F ¿ya? de IA o sea que parte como líquido saturado a 212 hasta que se evapora y se hace todo vapor como vapor saturado ¿ya? ese es el caballo de el caballo de caldera ¿ya? entonces en un diagrama TS a ver le ponen aquí para que esté más eso desde 212 hasta 212 o sea es para es para para indicar que parto de líquido saturado y lo evaporo hasta que se haga todo vapor saturado ¿ya? entonces si vamos a las tablas si vamos a las tablas con esa temperatura tengo que el HFG este de aquí HFG a 212 grados F es 970.3 mF entonces HFG de caldera era igual a 34.5 libras masa por hora por 970.3 BTU por libras masa a ver vamos entonces ustedes van a encontrarse con las calderas que se las identifican especialmente en calderas tipo industrial ¿ya? van a encontrar que le identifican la potencia de la de la caldera en caballos ¿no? entonces si le dicen que esa caldera tiene por decirle 10 caballos entonces tiene 10 caballos quiere decir que está produciendo 345 libras de vapor por hora ¿está? entonces si yo tengo la producción de la caldera tengo la masa en libras por hora y tengo las entalpías en BTU por libra divido esto por 33.475 punto 3 entonces esto me va a dar en HP de caldera hay algunos aspectos importantes que se deben tomar en consideración cuando hablamos de la de la caldera porque la caldera va a ser un elemento con el cual nos vamos a enfrentar en forma más o menos frecuente así como las bombas ¿no? tal vez un poco más que las turbinas ¿ya? generalmente las turbinas están en las centrales térmicas a pesar de que hay cierto tipo de industria que que generan su propia energía con turbinas relativamente pequeñas ¿ya? pero estos dispositivos como la caldera ¿no? esto va a estar en muchas industrias porque necesitamos vapor no solamente para para hacer trabajo sino para otras aplicaciones ¿no? así como las bombas ¿no? las bombas no solamente las usamos para para meter el líquido comprimido en la caldera ¿sí? este sino que tiene algunas otras aplicaciones por eso es importante tener presente lo que hemos dicho estaba por aquí lo que hemos dicho de la de las bombas ¿ya? entonces respecto a las calderas las calderas pues en las centrales térmicas aquí tenemos cerca de la ciudad centrales a a vapor hay tres centrales ¿no? aquí en el salitral hay dos y allá por la trinitaria hay una una grande es generación térmica a vapor acá en la vía a la costa hay generación térmica pero es a gas hay turbinas en electroquil turbinas a gas eso es otra cosa vamos a ver después eso ¿ya? en estas centrales a vapor también existen las turbinas a gas porque la turbina a gas es un dispositivo que permite que en pocos minutos una vez encendida encendido el equipo la generación de energía pueda estar ya puesto en línea o sea ya está en condiciones de producción los sistemas a vapor son más lentos las centrales las centrales a vapor necesitan algún tiempo para entrar en condiciones de flujo estacionario se demoran no solo días sino semanas y a veces hasta meses para estar a punto ¿ya? y entonces esas 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 calderas grandes ¿no es cierto? vamos vamos a ver yo voy a decir les pongo en el si web unas cuantas imágenes para que vean de que tamaño estamos hablando de calderas cuando las apagan y les dan mantenimiento usted puede caminar por ahí adentro ¿no? entonces ahí tienen incorporados los supercalentadores ahí mismo ese es un tipo de caldera ¿no? son tubos de agua o sea el agua va por los tubos como esta como esta que dibujé aquí hay otras calderas que son pirotubulares o sea por los tubos van los gases calientes ¿ya? y rodeando los tubos está el agua que está recibiendo esa energía y se produce el vapor ¿ya? esas son de uso más frecuente en la industria en la industria que se necesita generar vapor para muchas cosas ¿no? hay una serie de de procesos por ejemplo en las plantas extractoras de de aceite de aceite vegetal ¿no? necesitamos vapor en las plantas donde donde enlatan eh atún productos del mar no se necesita vapor ¿no? y en otros procesos especialmente de la industria alimentaria y de la industria química se necesita vapor y el tipo de caldera que generalmente se usa ahí son calderas pirotubulares una caldera pirotubular nosotros tenemos aquí en el laboratorio una caldera de esa que es más pequeña que grande pero que ahorita está en mantenimiento ojalá que antes que termine el curso ya la podamos ver funcionando entonces ese es el tipo de caldera nosotros la usamos ahí en la en el laboratorio porque en el laboratorio tenemos una planta de poder genera vapor ese vapor lo enviamos a una turbina y esa turbina mueve un generador ¿ya? luego ese vapor lo pasamos por un condensador ¿ya? y el agua que se lleva a la energía del vapor que se condensa esa agua la enfriamos en una torre de enfriamiento ¿ya? eso tenemos ahí pero no está funcionando la caldera entonces no se puede hacer nada todavía pero ese es el tipo de caldera con el que generalmente nos vamos a topar en las aplicaciones industriales ya entonces más o menos vamos a ver si hacemos aquí un diagrama veja gracias a ver miren este es un un croquis nada más ¿no? este esta parte de aquí aquí está el quemador el quemador pues tiene unos unos sensores que que mediante el control de la o sea mediante el color de la llama controla que la combustión se realice en forma eficiente o sea regula la mezcla aire combustible para que sea la apropiada y entonces se alcanza a combustionar de mejor manera el combustible y no sea que cuando se botan los gases por la chimenea todavía hay hay combustible en la en los gases de la chimenea es como los los vehículos ustedes deben haber oído alguna vez hay unos carros que van rodando y de repente ¡pum! suena como vale el tubo de escape ese carro está quemando mal el combustible ¿ya? no lo alcanza a combustionar todo y entonces parte de ese combustible que no se ha quemado sale con los gases de combustión y antes de salir del tubo de escape encuentra la la condición apropiada de presión y temperatura y se combustiona y entonces explosiona en el tubo de escape cuando debía haber explosionado adentro del motor para disipar la energía ¿ya? entonces ese carro podría estar consumiendo mucho combustible y rodando poco ¿no? entonces fíjese a ver esto me falta una cosita más aquí una cosita más aquí así pongámosle esa chimenea debía ser más alta pero ya pero el título ahí no me deja ¿no? mire si yo corto esto aquí así entonces yo debería ver algo así entonces aquí voy a ver el horno aquí voy a ver una fila de tubos acá voy a ver otra fila de tubos ¿no? y por aquí ya esta caldera tiene uno dos tres pasos si hubiera tenido dos pasos uno dos la chimenea estaba acá si hubiera tenido cuatro pasos uno dos tres cuatro la chimenea hubiera estado entonces ahí se ubica si el número es par o según donde está la chimenea usted sabe si el número de pasos son par o impar ¿no? si la chimenea está del lado del quemador es par si está del otro lado es impar ¿no? ¿no? en las calderas un poquito grandes de este tipo le ponen en esta parte una protección con material refractario generalmente o sea el material refractario viene en forma de ladrillos o viene el material para hacer la la mezcla y y cubrir las partes que queremos proteger y eso fragua y y se pone sólido duro ¿no? entonces ese es un material que es aislante no deja que la energía pase como calor fácilmente ¿da? lo mismo acá en estos espejos también le ponemos unos material refractario porque aquí van a estar chocando los gases así ¿no? acá ya no y esto estos tubos tienen que estar cubiertos con agua si no están cubiertos con agua se funden ¿ya? entonces esto si yo lo miro aquí tienen que estar con agua hasta aquí entonces aquí tiene que estar esto cubierto de agua así ¿no? ¿no? en otras palabras la caldera viene a ser un tanque que está atravesado por una tubería por la que circulan gases calientes ¿no? entonces yo les voy transfiriendo aquí los gases están bastante calientes esta es la parte que se protege este este tubo lo puse así es un tubo corrugado ese corrugado tiene dos propósitos ¿se acuerdan que yo les dije en alguna ocasión en las primeras clases que cuando hablamos de la creo que hablábamos de la irreversibilidad interna decíamos que se debía a la fricción entre capas de fluido ¿ya? y ahí se producía una fuerza debido a los a las diferentes capas en contacto a distinta velocidad y eso es un consumo de energía que se disipa como calor al medio circundante ¿ya? cuando el cuando el flujo es laminar o sea las capas están perfectamente colocadas paralelamente la transmisión de calor es más difícil ¿no? que cuando estas capas no existen o sea cuando el flujo se está moviendo en forma turbulenta ¿ya? hay una mejor transmisión de calor ¿ya? por eso que en ciertos tipos de equipos se pone en los ductos por donde van los gases o por donde van los fluidos para mejorar la transmisión de calor ponemos unos ciertos dispositivos los diseñamos de tal manera que produzca la turbulencia para que la transmisión de calor sea más eficiente porque aquí necesitamos estamos quemando un combustible que nos cuesta ¿ya? y queremos transferirle a esa agua que está entrando aquí a este tanque a la caldera necesitamos añadirle esa energía como calor para que salga el vapor y luego con ese vapor yo transporto la energía a donde yo la quiero aplicar entonces ese esa forma corrugada tiene la intención de hacer que los gases que vienen por aquí sean turbulentos tengan un flujo turbulento entonces mejora la transmisión de calor y y también ayuda como yo necesito una área de transmisión de calor por cierto yo puedo transmitir calor a través de esta área pero si el área es más chica la transmisión de calor es menor o sea que el área es una función para determinar la cantidad de calor que se puede transferir entonces si nosotros hemos establecido que necesitamos añadir tantos BTU al agua para obtener el vapor que queremos entonces tiene que haber un área de transmisión de calor entonces esta caldera para conservar el área podría ser una caldera de este largo cuando yo hago esto corrugado como que la estoy recogiendo o sea contribuye en dos formas a la turbulencia del flujo y al tamaño de la caldera el hecho de que el tubo se ha corrugado ¿ya? ese lo vamos a ver en calderas que son ya de tamaño de mediano hacia grande por ejemplo la que tenemos aquí en el en el laboratorio ¿ya? no tiene ni esto aquí ni es corrugado el tubo una caldera es más pequeña que grande esto si está protegido acá acá inclusive esto es una tapa que se puede abrir y ahí se puede ver el material refractario ¿ya? otra cosa que hay que considerar en las calderas es el espesor de los tubos estos tubos de aquí tienen que tener un espesor crítico ¿qué quiere decir? no puede ser muy grande no puede ser muy grueso la pared del tubo porque la transmisión de calor se hace más difícil no, entonces van a pasar los gases calientes por aquí y van a salir calientes no se alcanza a entregar la energía al agua toda es decir que tiene que ser más delgado la pared que gruesa pero no puede ser tampoco tan delgado ¿ya? no puede ser tan delgado porque hay una diferencia de presión entre los gases y el agua acuérdense que esta agua que está aquí cubriendo esto es un agua que le está metiendo una bomba da presión ¿ya? y los gases que están aquí dentro como esto está abierto acá a la chimenea están a una presión más o menos como la atmosférica entonces hay un delta P que es grande ¿no? entonces ese delta P si nosotros miramos esta parte cuando usted abre una caldera de estas ¿ya? por acá adelante cuando se la abre se observa esto originalmente era una circunferencia pero después con el tiempo se va haciendo así ¿ve? se va como aplanando allá abajo ¿ya? ¿por qué se aplana? acuérdense que la presión en un gas es igual en todas las direcciones ¿está? en un gas en la fase gaseosa ¿ya? pero en los líquidos inicialmente la presión es igual en las tres direcciones pero se ve afectada por la columna de fluido que está encima por eso que usted se mete a a una piscina y se va a la parte más donde le ganan le comienza a hacer presión en el agua ¿ya? y hay relojes que dicen a prueba de agua entonces la gente cree que es para meterse en el agua y a prueba de agua es que no se disuelve con el agua y le ponen que resiste 200 metros debajo del agua ¿quién se mete 200 metros debajo del agua? si alguien se mete no regresa ¿no? pero el asunto es que cuando usted está en un fluido aparte de la presión en las tres direcciones tiene que considerar la columna de fluido o sea el cabezal hidráulico si yo considero que aquí está afectando la presión alrededor de todo este tubo así en esta parte de aquí aquí abajo la presión que está actuando hacia contra el tubo es mayor que en el resto del tubo ¿no es cierto? porque acá está más abajo tiene más columna de fluido allá hay más presión que en el resto ¿ya? entonces esa es una circunstancia que hay que tenerla en cuenta para lo siguiente implosión ya deben haber oído alguna vez el término miren una explosión es que aquí hay ex y hay in sino que como hay una p aquí está la n pero en realidad el el la palabra debiera comenzar con in explosión y eso es una explosión ¿ya? una explosión pues nosotros tenemos una idea de qué se trata cuando hay una explosión hay algo que produce una elevación de la presión en forma violenta ¿ya? y grande sube la presión y ¡poc! inclusive inclusive puede puede producir un choque de ondas sonoras en el aire sin que sin que rompa ninguna membrana ninguna pared ¿no? ustedes cuando revientan algo para ir ¡pum! entonces es como cuando usted echa una piedra en el en el agua cállela y hay una onda que se expande en el agua bueno cuando usted hace una explosión en el aire se produce una onda expansiva entonces y cuando nosotros vemos o estamos tratando de una explosión siempre pues aquí ocurrió algo que dejó las cosas dispersas o sea ¡pum! ¡explosión! ya esa explosión esa explosión pero con signo cambiado ya pero pero fíjese usted no va a encontrar algo que se implosionó y ahí quedó usted va a encontrar algo que se explosionó y se explosionaba en las calderas de este tipo ya vamos a ver por qué es frecuente que ocurra la implosión por eso van a hacer un trabajo sobre la implosión qué es la implosión causas que la originan y luego hay que poner medidas preventivas para evitar que ocurra la implosión ¿no? pero miren es que hay algo que la tiene que o sea las cosas no ocurren solas como les decía cuando la segunda ley dice cambios espontáneos conducen a estado más probable y espontáneo mucha gente dice espontáneo es que cambia por sí solo nada se mueve por sí solo nada ¿no? siempre hay algo que la fuerza la solicitación externa sea diferencial esa es otra cosa ¿ya? pero siempre hay algo que causa ¿ya? en estas calderas si nosotros analizamos la forma como está distribuida la temperatura voy a poner un un sistema de de ejes aquí voy a ponerlo así esta la longitud y acá la temperatura ¿ya? si nosotros analizamos como se distribuye la temperatura a lo largo del horno u hogar de la caldera que es este ¿ya? entonces cuando se está quemando aquí ahí la temperatura todavía va ustedes no sé si se han dado cuenta en las velas o en el fósforo no, si miran bien la llama ven que ahí donde está la mecha ahí adentro de la mecha no hay llama la llama está acá afuera porque ese espacio que está ahí adentro está cubierto por la misma llama y entonces ahí adentro no hay oxidación entonces y ese sitio inclusive es frío usted puede hacer la prueba con un palito de fósforo una vela prendido y se lo puede te lo toca y lo pasa así no lo puede dejar ahí porque se le cocina la mano tiene que irlo moviendo y entonces va a sentir que no sube la temperatura porque ahí está ahí está frío entonces la temperatura aquí cerca del quemador es más o menos así o sea a una distancia aunque aquí el dibujo es más o menos más o menos uno dos este tramo de aquí lo divido en tres partes esto está más o menos al tercio más o menos ahí se produce el pico de mayor temperatura por eso es que esa pared del horno de la caldera está protegido con el refractario está protegido con el refractario ya más allá ya las paredes estas que no son muy gruesas que son más delgadas que gruesas entonces ya resisten esa temperatura acuérdense que las propiedades mecánicas de los materiales cambian con la temperatura las propiedades mecánicas la resistencia a la tracción a la compresión a la torsión está en función de la temperatura entonces yo no puedo tener temperaturas muy altas porque las propiedades del material pues se pierden o le dicen búnker ese es un residuo pesado que queda después de refinar algunas veces el petróleo va quedando ese quizá lo conoce también como búnker y también le dicen crudo reducido porque es el petróleo crudo que ya está reducido ya le han sacado gasolina le han sacado diésel le han sacado gas ya este es un derivado pesado viscoso viscoso quiere decir que no fluye fácilmente entonces para meterlo aquí en la en la caldera en el quemador el quemador tiene unas boquillas con unas válvulas ahí muy muy fino entonces eso no puede ir con esa viscosidad porque no va a fluir ya entonces una forma de bajarle la viscosidad es precalentándolo ¿no? se lo precalienta ¿no? entonces el fabricante inclusive le dice cuál es el combustible que tiene que utilizar en esa caldera alguna ocasión por ahí alguien dijo algo que el gas del golfo que por qué no quemamos el gas del golfo y entonces en todo el el parque industrial que está en la alrededor de la ciudad de Guayaquil ¿no? toda esa cantidad de calderas que es una cantidad inmensa de calderas en vez de estar quemando eso de ahí ¿no? deberíamos quemar ese gas que ya sale ahí listo en el golfo ¿no? entonces no es cuestión de coger a ese quemador y en vez de bunker meterle diésel ¿no? el gas o sea meterle gas el gas es mucho tiene mucha más potencia calorífica entonces si tiene más potencia calorífica esto se va a ir quien sabe a dónde no es cuestión de solo cambiar le decían cambiamos los quemadores nomás cambian los quemadores y se quedan sin caldera no no es cuestión solo de cambiar el es otro combustible esto esto lo diseñaron para un combustible que va cuando se combustiona a llegar a una temperatura máxima ¿no es cierto? que ellos ya la determinan ya saben cuánto es y entonces diseñan con eso la caldera entonces ¿qué es lo que pasa? y ya ha pasado algunos casos aquí en especialmente aquí en la zona de Guayaquil en el resto del país hay menos calderas ¿no? no se conoce algún caso importante de operadores de la caldera ya que lo que hacen como para bajarle la viscosidad hay que calentarlo para calentarlo tiene que haber algún recipiente viene el viene un tanquero un tanquero que tiene una instalación térmica ahí pues para para poderlo bombear lo pone en este recipiente entonces hay que hacerle el análisis químico para ver las condiciones del combustible ver si es que está bueno ¿no? para poder yo analizar cuando analizo el rendimiento de la caldera necesito saber la potencia calorífica del combustible acuérdense que el calor es M sub F por Q sub H entonces hay un pequeño laboratorio ahí que le analizan y le determinan las condiciones químicas del combustible pasa la prueba y ya está entonces debe haber algún serpentín algo metido ahí en el tanque para pasarle vapor no le va a poner una resistencia eléctrica porque de pronto no tiene tiempo para contar entonces le pone un serpentín con vapor ¿ya? y entonces se calienta el combustible y cuando está en las condiciones apropiadas con una bombita lo mandan al quemador el quemador se encarga pues de meter esa masa de aire para que se oxigene el combustible y se queme ¿no? entonces como eso es mucho trabajo otra forma de bajarle la viscosidad al búnker es mezclándolo con otro derivado liviano ¿está? entonces cogen y expresamente tienen el búnker y el tanque acá de diésel ¿no? entonces cogen ese ese diésel y mezclan con el búnker entonces ahí algunos más o menos tienen el cuidado de mezclarlo no se alcanza a mezclar bien pero le baja la viscosidad le baja la viscosidad y sin calentarlo lo mandan al quemador y entonces el señor que está operando dice está quemando bonito dice está quemando bonito dice está la llama azulita ¿ya? pero si usted le para el oído ahí ¿no? le para el oído esto debiera como es una bomba que está que está bombeando bombeando combustible y está jalando aire ¿ya? que produce el flujo este de los gases para que vayan por ahí no entonces esa bomba debiera tener algún sonido continuo ¿no es cierto? debiera estar cuando está quemando ¿ya? como si ustedes prenden una hornilla esa de las cocinas a gas y le ponen el oído y allá hay un sonido porque está saliendo el gas por los huequitos esos como que fueran unas toberas los huequitos de la hornilla ¿ya? acá en estos casos usted le pone la oreja al lado y parece que hubiera algún motorcito de pistón que está funcionando no suena sino tiene un sonidito así ¿ya? eso ¿por qué ocurre? resulta que cuando lo mezclan con otro derivado liviano la mezcla no alcanza a ser totalmente homogénea ¿ya? fluye mejor y por eso se quema bonito como dicen ellos ¿ya? pero resulta que el quemador está graduado para que la llama esté prendida y resulta que hay partes de la masa que no están en las mismas condiciones entonces el flujo se quema y se apaga se quema y se apaga se quema y se apaga y ese prende y apaga es lo que suena está prende y apaga prende y apaga y no es que es tan rápido es tan rápido que no lo alcanzamos así a chequear con el con el ojo ¿no? entonces y así está funcionando entonces ¿qué pasa? que en estos sistemas donde hay estas variaciones puede producirse algo parecido a la resonancia ¿no? hay unas diferencias de presión que se pueden ir sumando en un momento determinado y llegar a producir un delta de presión bien grande ¿ya? entonces fíjense cuando se prende cuando se apaga perdón cuando se apaga no es problema cuando se apaga se apagó el problema es cuando se vuelve a prender cuando se vuelve a prender al oxígeno a lo que consume oxígeno baja la presión de esto y si baja la presión aquí adentro aumenta la diferencia de presión o sea el delta P que está actuando aquí aumenta entonces llega un momento que esas que esas ondas de disminución de presión se suman y se produce un delta P bien grande y hace que esto con la presión bien baja hace que esto se implosione ya pero resulta lo que yo les decía nunca encontramos algo que sea implosionado sino que sea explosionado es porque a lo que esto se implosiona hay en cambio un aumento brusco de presión en el resto del volumen y entonces lo que generalmente ha ocurrido es que estas tapas de aquí salen volando entonces esa es una cosa que esta gente no debe hacer y cuando lo estén haciendo hay que recomendarles que no lo hagan y esa es la causa más frecuente hay otras causas que pudieran dar lugar a esa a esa diferencia de presión que origine una implosión entonces aparte de la del conocimiento de esto para no hacerlo ya es importante tener claro que a una implosión sigue inmediatamente una explosión entonces usted va y va a inspeccionar una caldera que explosionó pero esa caldera primero se implosionó entonces usted lo que tiene que hacer es cuando la va a ver va a ver que la el hogar está aplastado en un lado y generalmente está aplastado desde aquí a acá usted dice aquí antes la implosión debe estar ahí lo que van a ver allá chuta cierto dice esa es la parte donde se produce el pico de entonces cuando se produce ese problema en la combustión se prende y apaga no solamente que se va produciendo esta onda de vacío no sino que a lo que yo mezclo el búnker con diésel ya la mezcla resultante es un hidrocarburo más liviano y por lo tanto es un hidrocarburo con potencia calorífica mayor que la que tenía el búnker que la que debe tener el búnker y el problema es que cuando es cuando es más liviano este pico de temperatura es mayor y hasta ahí no es el problema el problema es que el pico se desplaza y entonces la onda se hace más o menos así o sea se produce el pico en el lugar donde no está protegido el horno porque si fuera que el pico se sube aquí chuta yo cojo y le digo este póngale más ladrillo para proteger el tubo pero el problema es que sube y se desplace el pico entonces más o menos la distribución de temperatura se produce en la parte donde no está no está protegido con el refractario bueno eso eso se hace no solo ahí se hace por ejemplo en las turbinas a gas acuérdense que que esto de aquí es el flujo másico por delta H entonces en 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 esos equipos y en las turbinas a gas la turbina a gas coge ya vamos a ver cómo funcionan después coge el aire atmosférico lo comprime con un compresor y cuando está comprimido le mete el combustible y lo prende y ese y entonces esa energía del combustible aumenta la entalpía del aire y el aire entra al rotor de la turbina y hace el trabajo así trabaja la turbina a gas entonces qué es lo que qué es lo que hacen para lograr esa mayor difusión y mejorar la potencia de la turbina le ponen agua le ponen una cierta cantidad de agua que va más o menos no va tan mezclado va emulsionado no se produce como una emulsión si usted coge un poco de agua con aceite y lo pone en una licuadora y se le puso un líquido espeso blanco esa es una emulsión aceite con aceite con agua entonces ellos producen esta emulsión no se produce esa cosa blanca porque está caliente ya y entonces qué es lo que pasa que le aumentan pues esta masa el combustible se sigue quemando igual no le puede meter mucha agua porque entonces ya no se combustiona ya entonces es una cantidad de agua determinada que le permite eso mejorar el flujo y al mismo tiempo aumenta la masa y se aumenta el flujo másico aquí con este mismo cambio de entalpía mejora la potencia entonces y esa y esa turbinas los gases que salen los gases que salen salen todavía calientes ¿no? ahí por ejemplo cuando cuando prenden las turbinas gas usted puede ver tal vez acá en el salitral pero en esta planta de la de electroquilen había la costa cuando cuando prenden una turbina ya tienen cuatro muy bien ¿alguna pregunta? fíjese a partir de la próxima clase necesitamos que tengan las tablas del vapor si alguien no tiene las tablas del vapor le vamos a pedir que las vaya a buscar porque ya vamos a entrar propiamente ya con todo esto que hemos visto vamos a entrar al estudio de los ciclos ya hemos dicho algo del ciclo de Carnot y entonces necesitamos ahora el análisis que hacemos nosotros el estudio que hacemos de los ciclos no es porque siempre vamos a estar metidos con ciclos sino que cuando uno hace un análisis termodinámico de un ciclo de poder hay una cantidad de consideraciones termodinámicas que hay que hacer que cuando usted ya las domina cualquiera otra cosa que le salga por ahí es más fácil ya no es que nosotros como ingeniero mecánico vamos a estar todo el día con esto con la caldera con la turbina con la otra ya sino que lo que tenemos que hacer para analizar esto nos va a permitir después cualquiera otro sistema analizarlo más fácilmente ¿no? entonces usted se va a enfrentar con una cierta cosa en ingeniería ¿ya? y usted tiene que diferenciarse del empírico cuando usted vea donde hay un problema entonces usted va a tener una cantidad de conocimientos que le van a permitir ver qué es lo que está pasando ahí identifique el problema ¿no es cierto? lo formula y lo puede resolver y hay una metodología que más o menos casi parece receta de cocina ¿ya? tiene que identificar el sistema el sistema si es con flujo o sin flujo tiene que saber para qué es y cómo lo hace escribe la ecuación de la energía completa condiciones del proceso y ecuación del sistema y ahí está análisis termodinámico eso mismo cada vez que tenemos un problema hacemos lo mismo lo que pasa es que le ponemos cifras valores ¿no? entonces y esos valores son importantes porque si usted no sabe sacar bien y rápido las entalpías por ejemplo entonces se le va a ir el tiempo en eso y no va a alcanzar a resolver el problema por más que diga yo tengo claro dice ingeniero yo sé que esto por aquí entra se expansiona y hace trabajo y hace sí pero tiene que sacar pues la respuesta no si no saca el resultado bien ahora no es que el resultado tiene que tiene que salir 50 HP pero hay que ver pues también yo tengo que revisar de dónde le salieron los 50 HP porque a veces le coincide y ha hecho mal ¿no? pues es que no sólo se califica la respuesta pero cuando hay un problema si el problema resuelto no tiene respuesta no vale ¿no? no sólo se califica la respuesta pero un problema sin respuesta no vale ¿no? si yo saqué bien el resultado siempre le hubiera puesto una hojita ahí para que ponga nomás la respuesta entonces nosotros queremos medir acuérdese que estamos en un proceso de acreditación en donde necesitamos saber si usted puede identificar un sistema necesitamos saber que usted puede aplicar las ciencias básicas en la identificación de estos problemas si puede aplicar sus conocimientos básicos de ciencias y de matemáticas para resolver y modelar los problemas ¿no? eso queremos saber muy bien entonces la próxima clase lunes necesitamos acuérdese las tablas vamos a pasar la lista